Amigos, tengo porcientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amigo del viento, que rige por las alturas. Amigo de las honduras, con vuelcas y torbellinos. Amigo del aire fino, con toda su travesura. Yo soy amiga del fuego, del astro mar, el umbrante, porque en el cielo arrogante, camina como su dueño. Amiga soy del diseño, relámpago de la luna. Con toda su don osura, alumbra la mar furiosa. Y amiga de las fronzas, oscuridades nocturnas. Amiga del solitario, lucero de la mañana, y de la brisa temprana, que brilla como rosario. Amiga del jardinario, del arco de las alianzas. Amiga soy desconfianzada, de nube y nubarrones. También de los arreboles, en todas las circunstancias. Amiga soy de la lluvia, porque es un arpa cantora. De alambres y de bordonas, que tutunean con cuya. Amiga de la centuria, de los espacios tesoros. Y de los ecos sonoros, que guardan los granizales. Amiga de los rogales, que tonan su lindo coro. Amiga de la neblina, que rota los horizontes. Cordillera, les y montes, con su presencia tan fina. La nieve por la que sinar, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades, son mis amigos sinceros. Pero me canto el primero, de todas mis amistades. Gracias por ver el video.